La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. María Félix y Pedro Armendariz fueron dos íconos del cine de oro en México. Compartieron múltiples películas en común y por ende, cientos de vivencias. Pero hay una anécdota en específico que seguro todos sus fans ya conocen. Pero para los que no, se trata del día en que la doña cacheteó y le volteó la cara al actor. No se espanten, hablamos de una característica escena de la película, enamorada, en la que los personajes que ambos interpretan se terminan enamorando. Pero antes de eso, hubo algunos malentendidos. San Pedro Cholula fue el escenario para que Pedro Armendariz, quien interpretaba a José Juan Reyes, le hiciera algunos cumplidos a María Félix, quien le dio vida a Beatriz Peñafiel. Y esta los tomaría como un insulto. Beatriz caminaba sin ningún tapujo con un vestido de aquella época que dejaba al descubierto sus pantorrillas. Ahí estaba José Juan, quien hizo algunos comentarios sobre su apariencia, sin imaginar que ella escucharía. Mira nomás que chamorros tan lindos. Pero, cuerpo de tentación, cara de espantapájaros, dijo. Al escuchar estas palabras, Beatriz se volteó para escucharlo, pero él continuó. Por ver otra vez ese chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. Así que Beatriz no lo pensó más, y se dirigió a él para darle dos cachetadas, con el argumento de que le había visto ambas pantorrillas. Y si es hombre, aguántese la otra, que me vio los dos chamorros, pelado. Eso fue lo que le dijo después de cachetearlo, hasta tirarlo al suelo. Enamorada fue estrenada en 1946. Está ambientada en tiempos de la Revolución Mexicana, cuando las tropas zapatistas de José Juan Reyes toman la ciudad de Cholula. Ahí conoció a Beatriz, hija del hombre más notable de la ciudad. Ninguno de los dos se esperaba que terminarían enamorándose. Beatriz canceló su boda. Tomó su reboso y se fue con el hombre, pero se fue enamorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!